El inicio rápido se encuentra en la pantalla principal del ActiveConnect G-Series. Le permite acceder a sus aplicaciones favoritas de forma rápida. Pulsa y mantenga el dedo en el centro del inicio rápido. Pulse Añadir burbuja y elija la categoría de aplicación que desea añadir. La mayoría de las aplicaciones descargadas serán de la categoría Aplicación genérica. Desplácese por el menú para encontrar la aplicación que busca y seleccionela. Para remover una aplicación del inicio rápido, pulse y mantenga el dedo en el icono de la aplicación y seleccione Remover. Visite nuestro sitio web de soporte para ver otros vídeos de instrucciones como este. Gracias por su atención.